En la Cámara Baja del Congreso de la Nación presentaron un proyecto de ley que impulsa a ampliar el corte de gasoil con biodiesel al 20% en el mercado interno. Según los legisladores, aumentar el corte de biodiesel, que se mantiene todavía en 7%, permitirá además absorber excedentes de producción con efectos muy positivos para el desarrollo agropecuario. Estiman que la producción de biodiesel durante este año alcanzará los 3 millones de toneladas sobre los 2.4 millones que se elaboraron en el 2011. Dicha producción dejaría un excedente cercano a las 600.000 toneladas. Además, no habrá cambios sustanciales en el volumen de exportaciones en el año 2012, alrededor de 1.6 millones de toneladas. Las exportaciones de biodiesel en el primer trimestre de este año aumentaron un 39%, en tanto que la producción se elevó a un 44%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!